METE LA CASA VERDE, METE LA CASA VERDE Está todo un team ahí, Alan, mete la casa verde No, a la casa derecha, a la izquierda Alan, a la izquierda No, a la derecha Alan, a la derecha Alan, a la izquierda Alan, a la izquierda Ahí va Atrás, atrás Alan, atrás, atrás No, arriba huevón, ¿cómo no va a decir eso? A ver, ahí quédate Veo un paquete de ayuda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?